Bueno, yo soy el Cónsul General del Perú, Alberto Maza. Acá me encuentro con mi amigo Rufino Saavedra, quien me ofrece las funciones de Cónsul Honorario acá en Nueva Orleans. Bueno, el motivo de la visita nuestra acá es llevar a cabo un consulado itinerante, es decir, traer los servicios del consulado aquí a la ciudad, para que la gente no tenga que desplazarse desde Nueva Orleans hasta Houston. Vamos a San Antonio, a Austin, a El Paso, a McAllen. Ese es un servicio que brinda el consulado a la comunidad. Y con el apoyo de amigos peruanos que muy generosamente nos lo brindan, nos ayudan a organizar el consulado en las ciudades a donde vamos. Quisiera manifestar también que los peruanos que residen en esta ciudad, o en este estado de Luisiana, han venido con el propósito de trabajar, de lograr sus éxitos correspondientes, y de dejar muy bien en alto el nombre del Perú, nuestra patria. El evento más importante que desarrollamos es sin duda el que coincide con las fiestas patrias, con las fiestas patrias del Perú. Hicimos, organizamos un branch peruano, así lo titulamos, un branch peruano, en que se invitó a toda la comunidad peruana, y también a autoridades, miembros del consejo de la ciudad de Houston, donde el sheriff, en fin, empresarios, a los peruanos residentes allá. Evento en el cual se hizo una muestra gastronómica del Perú. Y también se presentaron números artísticos, ¿no? Desfiles de trajes típicos, con números de bailes de la costa, de la sierra, de la selva. Ese es uno de los eventos más importantes que realizamos. Estamos por participar, así mismo, este 7 de noviembre, en un evento literario del Perú. Los peruanos tratamos de participar con la comunidad hispana en general, en las diversas actividades, como por ejemplo, en este mes de octubre, estamos celebrando el mes de la hispanidad. Se va a llevar a cabo un desfile. Invitamos cordialmente a la comunidad peruana a seguir nuestras actividades. Tenemos una página en Facebook, Consulado del Perú. Ahí, en la dirección de esta página, nosotros difundimos nuestras actividades. Y ahí encontrarán todas las actividades que nosotros hayamos a cabo, así como información sobre los consulados itinerantes, información sobre actividades como, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros, que va a tener lugar en Houston, etc.